En este momento iniciamos la grabación y bueno, pues vamos a platicarles un poco sobre la hora del código, que es lo que están viendo ustedes en la pantalla. Es una iniciativa de una organización llamada Code.org. Que es esta que tienen ustedes aquí, que es una iniciativa para que las personas aprendan a programar de manera rápida y sencilla. Y en esta semana se celebra lo que se conoce como la hora del código, que es una serie de eventos de más o menos una hora. De hecho, normalmente de una hora, en donde se le enseña a programar a la gente. Es un proyecto que vale la pena tomar en cuenta. Perdón, ¿me están escuchando bien? Perfecto, gracias. Entonces, la hora del código es una muy buena iniciativa. Tenemos varios países trabajando en ella. Los tenemos aquí. Y pues México todavía tiene algunos proyectitos de la hora del código. Esta es una gran iniciativa precisamente porque nos permite acercarnos a las personas que apenas empiezan y que desean trabajar un poquito con el código sin demasiadas complicaciones. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. No es el único esfuerzo. De hecho, yo esperaba ya no tener más webinars este año. Pero vale la pena. Sobre todo porque en esta ocasión va a ser muchísimo más tranquilo. Van a ser realmente una especie de palomazos lo que vamos a trabajar. El día de hoy vamos a hablar sobre Jupyter. Que si ustedes han estado en mis cursos y webinars, han estado en contacto con esta herramienta, pero no les he platicado de ella como debe de ser. El día de mañana voy a dar un curso rapidísimo de dos horas a máximo sobre Python. Python para no programadores. Esa es la intención. El miércoles una amiga mía va a ayudarlos a ustedes con el tema de Git para el control de versiones. El jueves vamos a trabajar también un curso muy rápido de JavaScript. Por ahí les anuncié de un curso perrón de JavaScript. Este no es. Este es un curso relámpago. Precisamente para las personas que no han comenzado a programar. Entonces, el martes y el jueves son cursos rápidos precisamente para gente que no programa. Si ustedes conocen a alguien que no sabe programar, que le interesa la programación, están cordialmente invitados a estos dos webinars que son gratuitos y que van a tener una duración de no más de hora y media a dos horas. La intención es introducir a las personas en el cómputo, en la programación, y enseñarles que realmente no es algo tan complicado. Esa es la intención de la hora del código. Y bueno, pues nos estamos sumando con un esfuerzo como este. Entonces, sin más, vamos a empezar. Y vamos a hablar sobre Jupiter. Y para hablar de Jupiter vamos a hablar de una persona que es uno de mis héroes personales y que es muy poco conocida. Y es alguien que nos puede demostrar que no se necesita ser alemán o norteamericano o inglés para hacer algo interesante. Esta persona es Fernando Pérez, un apellido muy común. una persona que ustedes se podrían encontrar en la calle en cualquier momento. Y él es el que creó el proyecto IPython. Es un físico que está en la Universidad de Colorado. Como ustedes pueden ver, nació en Medellín, en Colombia. Y él es el creador del proyecto IPython. ¿Qué es el proyecto IPython? Es el padre de Jupiter. ¿Qué era lo que quería esta persona? ¿Qué quería Fernando Pérez? Fernando está dedicado mucho al tema de ciencia de datos, de data science, de análisis de datos. Y decidió utilizar Python como su herramienta primordial para este tipo de situaciones. Se dio cuenta de que la interfaz interactiva de Python se quedaba un poquito corta a lo que él requería, sobre todo con el tema de datos. Fue así que se creó el proyecto IPython. Que es un intérprete de Python de modo todavía más interactivo. Así fue como nació el proyecto. Vamos a ver un ejemplo. Déjenme abrir una maquinita virtual. No, es más, no vamos a abrir una maquinita virtual. Sí, sí vamos a abrir la maquinita. Entonces, abro VirtualBox. En VirtualBox yo tengo una máquina virtual llamada JupyterLab. Esta aún no está arriba, pero si ustedes se van al sitio de Pythonista, en cursos Pythonista, se van a encontrar con el folder de descargas. Cursos Pythonista, descargas. Y van a encontrarse con Pythonista Lab VM. Esta es una máquina virtual que estamos utilizando para los cursos de Pythonista, que incluye los cursos más recientes, ya están incluidos dentro de la máquina virtual, y que incluye un servidor Jupyter, funcionando perfectamente en este puerto. En localhost, 8, triple 9. Con esta contraseña ustedes acceden. Esto que tenemos aquí, JupyterLab es una extensión de este proyecto. Este proyecto lo que está haciendo es extender a Jupyter para varios lenguajes de programación. Ahorita estoy iniciando la máquina virtual. Aquí está. Estamos iniciando nuestra maquinita virtual. Está configurada para utilizar pocos recursos. Necesitan 512 MB de RAM y dos procesadores, y no necesitan hacer mayor configuración. Esta máquina virtual está configurada para que ustedes... Bueno, dejen arranque. Ya está arrancando. Ahí está. En localhost, 8, triple 9. Accedan a la máquina. Va a tardar un poquito. Necesita iniciar bien la máquina virtual. Vamos a ver. Aquí está. Como ustedes pueden ver, está funcionando. Y aquí está. El password es Jupyter con J mayúscula. Y entran. Esta máquina virtual ya la pueden descargar ustedes de aquí. Y directamente de VirtualBox pueden ejecutarla. No necesitan instalar absolutamente nada. Y lo que van a tener... Es un entorno de Jupyter. Pero bueno, hablábamos de Python. Por lo que voy a abrir... Una terminal. En Python es esto. Esto que ustedes ven aquí... Es una interfaz de texto... Con un intérprete similar... Al que nosotros tenemos con Python. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Ya vieron? Aquí hay una gran diferencia. Si ustedes han utilizado la interfaz de Python, esto no lo pueden hacer ustedes. Ahorita yo lo que hice fue empezar con un for. Para generar una declaración. Y aquí lo que voy a hacer... Es ejecutar... Y ahí está. Puedo editar. Y puedo hacer muchas cosas que no hace normalmente el intérprete de Python. Voy a salir de aquí. Y el intérprete de Python, en este caso Python 3, es esto que yo tengo aquí. Si yo le doy a Enter. Si ustedes se fijan, no me colorea el código. Y cuando yo le doy barra hacia arriba, lo único que hace es darme secciones del código que yo ingresé. IPython es un proyecto que extiende al intérprete de Python que ustedes instalan normalmente. Pero no solo eso, sino que además tiene una gran ventaja. IPython puede ser ejecutado a través de una terminal de texto, como lo están viendo ustedes. A través de una aplicación escrita en Qt para escritorio. E inclusive lo pueden hacer a través de una notebook. A través del servidor de Jupyter. Fernando se dio cuenta de que necesitaba hacer más interactivo esto para temas de análisis de datos. Y entonces creó las notebooks de IPython. Antes ustedes utilizaban este comando. IPython notebook. Y con esto se levantaba un servidor web en el puerto normalmente 4.8. Y ustedes podían acceder a esta interfaz. Nada más que a través de un servidor web. Esta es una gran ventaja. Que es lo que nosotros normalmente tenemos aquí. Home. New. Vamos a utilizar Python 3, por ejemplo. Anteriormente, cuando ustedes estaban aquí, en lugar de decir Jupyter, decía IPython. Pero esto empezó a crecer. Esto empezó a volverse más interesante. Y el proyecto cambió. IPython sigue funcionando. IPython sigue siendo parte del proyecto de Jupyter. Pero se creó, además de IPython, este proyectito que es el servidor. ¿Por qué es distinto? Por esto de aquí. Cuando yo le doy New, ustedes pueden ver que tengo una notebook en Bash, una notebook en JavaScript, una notebook en Python, una en Elixir y otra en Erlang. ¿Qué es una notebook? Una notebook es un espacio, es un archivito que tenemos aquí, que nosotros podemos correr. Si está en verde, significa que está corriendo esta notebook. La excepción es IPYNB. Y si yo me voy a Running, puedo ver qué es lo que está corriendo dentro de mi servidor. En este caso, esta que es Untitled, que la tengo aquí. Y también tengo una terminal, que es esta de aquí. Como pueden ver, Jupyter creció. ¿Qué significa Jupyter? Significa Julia, Python y R. Como estábamos hablando de que esta era una extensión del intérprete para análisis de datos, los desarrolladores de Jupyter decidieron que iban a darle un carácter distinto a esta aplicación. En lugar de ser exclusivamente para Python, iba a utilizarse inicialmente para estos tres lenguajes de programación. Yula, Python y R. Si ustedes saben un poquito de análisis de datos, tanto Yulia como Python como R son lenguajes específicos para análisis de datos. Un kernel para Python es un pequeño intérprete, un pequeño entorno interactivo en el que puede trabajar. Y puede tener varios canales, uno de Fortran, uno para Spark, otro para SAS, este que es el de Python, el de Julia, Haskell, Ruby, JavaScript, CoffeeScript, C Sharp inclusive, R. Y tenemos así, Go, por ejemplo, Scala, Erlang, Elixir, como lo acaban de ver. Varios lenguajes de programación hasta PHP tenemos por aquí. Jupyter creció. Ahora este es un entorno en donde ustedes pueden escoger todos estos kerneles para poder trabajar. Esto me da a mí, como instructor de programación, una gran ventaja. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí yo tengo, como ustedes pueden ver, Python, Python 3. Déjenme lo cierro. Es más, lo voy a renombrar. Voy a renombrar la notebook y se va a llamar Python 3. Ahí está, Python 3. Yo puedo guardar lo que hice. Cerrar, con Close and Halt. Y en donde me quede se guarda el trabajo. Me voy a Files. Y aquí ustedes tienen Python 3. Esto que tenemos aquí es un pequeño símil de un navegador de archivos y también un gestor de procesos. En este caso, tengo una terminal que está corriendo. Si yo quisiera cerrar la terminal, simplemente le coloco Shutdown y se cierra la terminal. Entonces, ya no tengo ningún proceso funcionando dentro de Jupyter. Le voy otra vez a Files. Y, por ejemplo, yo voy a dar un curso de Bash. O voy a dar un curso de Linux. Perdón, CPU list. Ls CPU. Ahí está. Este es un comando de Bash. Y esto es lo que me trae. La configuración del servidor que yo estoy utilizando. No es otra cosa más que indicarle a Jupyter que en esta notebook voy a utilizar el kernel de Bash. Esta es una gran ventaja, como les digo, porque, bueno, yo ya puedo darles un curso de Python, puedo darles un curso de Ruby, un ODR, o enseñarles las bases de Linux utilizando la misma interfaz. El estudiante no tiene que aprender nuevas cosas. El estudiante no tiene que preocuparse por instalar más. El estudiante lo único que tiene que hacer es instalar Jupyter y, en este caso, tener habilitados los kernels para poder trabajar. Esta es una gran ventaja. Pero no solo eso. Vamos a volver. Voy a cerrar. Bueno, guardo. File. Close and hold. Si ustedes han estado en mis cursos, vamos a ver uno de mis cursos. Que está aquí. No. Bueno, este es el sitio del proyecto. Se llama Jupyter. Y ustedes pueden hacer exactamente los mismos sin siquiera instalar. Pueden instalar la notebook descargando los archivos o probarla en su navegador. Este es el sitio. Es try.upyter.org y entonces R, Haskell, Python, Spark, Spark con Python y Spark con Scala. Ustedes pueden abrirlo. y vamos a trabajar con esto. En este caso, el kernel es de Julia, un lenguaje de programación especializado en temas de análisis de datos. Cada una de estas se llama celda. Que es la unidad mínima de ejecución de Jupyter. Las celdas pueden ser de varios, pueden utilizar varios modos. Que puede ser Macdown, Code, Roanave Convert y Heading. Heading es para títulos. Code es para el código ejecutable. Y Markdown es esto de aquí. Si yo le doy doble clic a esta celda, lo que ustedes se van a encontrar es un código muy, muy simplificado de Markup. ¿Qué significa esto? Que es un código que ustedes pueden utilizar para generar cierto tipo de texto. Shift-Enter y con Shift-Enter se ejecuta el código de cada una de las celdas. Pueden hacerlo de dos maneras. Otra vez doble clic con Run de aquí o Shift-Enter. Y con doble clic lo pueden ver ustedes aquí. Esta también es una gran ventaja. Ahorita vamos a ir con el Markdown. Ahorita nada más quédense con esta idea. Shift-Enter. Y por ejemplo, aquí lo que tenemos es texto y código que están siendo utilizados al mismo tiempo. y tenemos entradas y salidas. Si yo quisiera hacer esto un poquito más académico, un poquito más didáctico, quitaría las salidas. Me voy a Cel, que es Celda. todas las salidas, bórralas. Y lo que voy a hacer es dar una pequeña explicación y el código ejecutarlo con Shift-Enter o con Run, cualquiera de las dos. Como ustedes se fijan, durante algunos segundos, durante algunas fracciones de segundo, aquí hubo un asterisco y luego un número. El asterisco nos dice que se esté ejecutando y cuando aparecen números que terminó la ejecución y este fue la primera ejecución de este kernel. Shift-Enter. Tarda un poquito más. Ahí está el asterisco. Pero funciona. Aquí tenemos una pequeña advertencia que no es de demasiado interés, pero que nos vale la pena analizarla porque se trata de una pequeña interacción entre este comando y el entorno interactivo. Otra vez, alguna explicación. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña grafiquita a partir de números aleatorios donde tenemos X y Y. Tarda un poco. En este caso, estamos hablando de que es un servidor que está dando servicio, valga la redundancia, a varias instancias. Entonces, tarda un poquito. Si ustedes se fijan, ahí está el asterisco. Y en un momentito seguramente lo va a desplegar. Mientras esto piensa, vámonos, aquí está. ¿Qué fue lo que hizo? Desplegó 10 números aleatorios tanto en las X como en las Y e hizo la gráfica. Esta es la gran ventaja que tiene Jupyter porque también maneja gráficos. Además de esta herramienta de try.jupyter ustedes también pueden entrar a las notebooks de Azure. Notebooks.azure.com y si tienen una cuenta como yo la tengo, ustedes pueden crear diversos proyectos sin costo. En este momento también es una de las grandes ventajas de Jupyter. Todo lo que les estoy enseñando no tiene costo. No significa que sea gratuito, simplemente no tiene costo. Pueden descargar el código y pueden ejecutarlo perfectamente sin que nadie les diga absolutamente nada. Pueden tener su propio servidor, pueden utilizar las notebooks de Azure que tenemos por acá. Pueden hacer muchísimas cosas sin que nadie les cobre un centavo. Esa es otra de las grandes ventajas que tenemos. ¿Cuáles son las restricciones que tienen las notebooks de Azure? Vamos a entrar por ejemplo aquí a pruebas en donde no tengo nada. El único problema que tienen las notebooks de Azure es que solamente utiliza Python 2.7, R y F y Python 3. No pueden utilizar ustedes otros lenguajes de programación más que esos. La gran ventaja es que no les cuesta, no tienen que instalar absolutamente nada y es un microservicio. ¿Qué significa esto? Que están utilizando contenedores. Hay un contenedor para Jupyter en Docker en el que ustedes pueden ejecutarlo. Ahorita vamos a ver el tema de los contenedores. ¿Tienen alguna duda o pregunta en este momento? Si quieren pueden utilizar el chat para comentar. En cualquier momento, como les digo, este es muy informal, esta es una introducción que debería haberles dado desde hace algún tiempo sobre lo que es Jupyter, pero muchísimo más informal que los cursos. ¿No hay dudas? Bueno, pues vamos a entrar de lleno a la Node. Déjenme cerrar algunas cosas. Vamos a quitar descargas. Vamos a quitar la de la hora del código. El iPad no vamos a quitar. Este también lo vamos a quitar. Y bueno, vamos a entrar directamente dentro de esta Node. Yo al seleccionarla desde aquí, lo que voy a, lo que le indico a Jupyter es que abra una Node. Notebook, levante la Node. con el kernel que tiene indicado y que inicie en donde yo me quede. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Si yo tengo dudas, desde fuera de la celda, fíjense como aquí hay dos modos. Este es el modo de edición y aparece el lapicito y este es el modo de celda o de ejecución de código. Entonces, modo de edición, modo de código. Cambio el color en verde y luego azul. Si está en azul, yo puedo escribir, bueno, teclear H y tengo la ayuda del teclado en Help. Yo también tengo un tour que me dice que es cada cosa. Desgraciadamente todavía no está en español, pero no es muy difícil. Aquí tenemos Markdown. Markdown es el lenguaje que nosotros estamos utilizando para el código. ¿Cómo colocamos nosotros los títulos? ¿Cómo lo hacemos para que esté en negrita o en itálica? Todo esto lo tenemos aquí. Vamos a hacer un ejemplito. Python 3 esto, esta celda en este caso es de código, la voy a cambiar a Markdown. si yo quisiera hacer un título sería con el gatito. Voy a colocar algunos bullets. y ¿qué podríamos hacer también? Bueno, negritas y por ejemplo una liga. También puedo yo utilizar código y decir, ¿sabes qué? Este código es en Python, por ejemplo. Y cuando le doy Shift Enter o le doy Run de aquí arriba, esto se convierte en texto formateado. Se me olvidó cerrar aquí. Ahí está. Shift Enter y ahí está. Markdown no sólo acepta este tipo de sintaxis que ustedes pueden revisar aquí, sino que además acepta HTML. Entonces, ustedes pueden generar todo tipo de texto. No sólo este tipo de texto, sino que si ustedes están ya haciendo la tesis, a lo mejor han escuchado el Atex que les permite hacer formulitas como estas. ¿Cuál sería buena? Esta de aquí. 4 C, Python 3, voy a hacerlo en una nueva celda que también debe ser Markdown. Si yo no quiero ir para acá, bueno, ahorita estoy aquí, me coloco en el modo de código y con la M se convierte en Markdown. Lo que hago es utilizar estos simbolitos, los signos de pesos y entonces tenemos un muy bonito código ejecutado de la Tex directamente. Entonces, si ustedes están empezando a hacer una tesis o hacer una presentación o hacer algo por el estilo, pues pueden ver que Jupyter es maravilloso, porque además de todo esto, la siguiente línea es de código. Jupyter es una gran herramienta precisamente para el aprendizaje y no solo eso, no solo se queda ahí. También tiene lo que se conoce como Magix o Magia. Por ejemplo, vamos a, por ejemplo, yo no quiero utilizar Python 3 sino Python 2. ahí está, shift enter. Entonces, esto es con Python. Esto es con Bash. Yo puedo ejecutar algo. por ejemplo, el pip search. Con esto, yo mando directamente al shell la instrucción. entonces tenemos muchísimos Magix que los podemos encontrar aquí, por ejemplo, en este sitio. Y solamente son 28, pero son muchísimos. ¿Cómo funciona las Magix? ¿Cómo podemos nosotros correr inclusive scripts de la tech? Vamos a hacer muchísimas cosas con este entorno interactivo. Es una, es un híbrido entre un IDE y un editor de texto y un servidor web. Ustedes pueden entonces generar muchísimos cursos. Es más, hace unos días tuve el gusto de conocer a personas de la facultad de ciencias que me están diciendo que están utilizando mucho Jupiter para dar clases de física y para dar clases de estadística y para clases obviamente de matemáticas, pero no solamente nos podemos quedar aquí. Nosotros podemos hacer presentaciones dinámicas con Jupiter. Déjenme voy para acá, déjenme cerrar también algunas cosas. Por ejemplo, aquí yo tengo mi servidor, ya no estoy en localhost, sino que estoy en mi servidor de Pythonista y CloudEVL es el otro proyecto que es el enfocado a DevOps y a Linux y a Cloud Computing y tengo Webinars. En este caso yo estoy utilizando Reveal.js que es una herramienta que me permite hacer presentaciones directamente desde el navegador que es esto que tenemos aquí. yo tengo aquí dos webinars uno que se llama máquinas virtuales en donde tengo esto y si ustedes se fijan aquí dice slide ¿por qué? además de tener esto yo tengo Cell Toolbar en donde dice Slideshow y entonces yo puedo crear distintos tipos de slides de diapositivas y puedo convertirlas a HTML déjenme entrar acá new terminal a través de Jupyter nbconvert déjenme lo googleo para no regarla aquí está nbconvert Jupyter nbconvert ¿a qué formato? esto de aquí entonces vamos a hacerlo vamos a entrar aquí y si ustedes se fijan yo tengo aquí que dice webinar devops no convierto slides y voy a convertir lo que hice fue convertirlo en slides entonces ahorita lo que se genera es este HTML que es lo que yo tengo aquí cuando yo lo selecciono lo que yo tenía como una página como una notebook según una presentación interactiva entonces Jupyter no sólo funciona para hacer presentaciones interactivas con código sino que ustedes pueden hacer sus presentaciones así y publicarlas en la web como un archivo HTML que lo único que requiere es reveal.js están utilizando una sola herramienta para matar muchísimas pulgas y es importante que la conozcan porque esto es lo que yo voy a estar utilizando para los próximos cursos en los próximos cursos no sólo vamos a hablar de Python tengo afortunadamente por ahí un proyecto que acaba de salir apenas la próxima semana con una empresita que esté interesada en contratar personas que programen en Angular entonces lo que voy a hacer durante el próximo año de hecho ahí vamos a empezar desde enero y pensaba retomar los cursos de Python y de análisis de datos a finales de enero por el tiempo voy a empezar prácticamente desde la segunda semana de enero a dar el curso para programadores de Angular empezando desde cero desde HTML y JavaScript con hojas de estilo hasta Angular pasando por Mongo por pruebas etcétera 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 ¿por qué? porque aquellas personas que estén capacitadas con estos cursos sean evaluadas por mí y yo pueda sugerirlas pueden ser contratadas por esta empresa y la promesa que me da esta empresa es que es un contrato en dólares con posibilidad de obtener una visa TN para trabajar en los Estados Unidos esa es una gran oferta que me están dando y obviamente pues yo le cobro a esta empresa por formar estas personas pero a ustedes a los usuarios a los estudiantes el contenido es gratuito si son estudiantes y están dentro de un aula los cursos ya saben cuestan de 250 a 350 pesos no más para personas que quieran una conexión única pero si son estudiantes y se da el curso en un aula es totalmente gratuito el asunto entonces es muy importante que ustedes conozcan Jupiter porque con esto vamos a estar trabajando y si lo conocen tienen una gran herramienta no solo para aprender sino para comunicar lo que ustedes hacen su código sus presentaciones sus tesis por ejemplo a mi hijo también le ayudé a hacer su tarea de álgebra él está estudiando en preparatoria a través de Jupiter también su tarea de física ustedes pueden hacer monografías no solamente se pueden quedar ahí ustedes pueden colocar imágenes ustedes pueden hacer muchísimas cosas animaciones pueden incluirlas videos prácticamente cualquier cosa la pueden incrustar ustedes aquí dentro de un notebook como esta de aquí aquí por ejemplo ingresé una imagen puedo colocar texto puedo colocar videos Jupiter es un entorno para despliegue de contenidos ricos en distintos tipos de datos y ejecuta código es una gran herramienta es algo que vale la pena aprender y explorar y la gran ventaja es que es libre si ustedes quieren instalarlo en Windows yo lo que les recomiendo es que descarguen Anaconda esto de aquí también tiene tiene el cloud entonces no necesitan ustedes entrar pero también lo pueden descargar Anaconda está para Linux para Mac OS y para Windows y tiene para versión 2.7 de Python y versión 3.6 para Python cabe hacer notar Python 2 va a ser descontinuado en el 2020 prácticamente ya todos los proyectos están migrando a Python 3 así que por favor si ustedes van a generar código o van a hacer cursos procuren que sea con Python 3 este es el principio con esto nosotros vamos a seguir adelante y vamos a trabajar con diversos cursos y diversas capacitaciones vienen muchísimas cosas viene todo un track no voy a dejar el track de Python y análisis de datos es más extendemos y ahora vamos a programar en JavaScript y con Angular y si todo sale bien también vamos a ver bases de SQL por ejemplo déjenme ver si lo tengo por aquí déjenme cierro algunas cositas que es otra de las grandes maravillas ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? voy a dar un curso también de SQL puro también lo estoy armando y una de las grandes ventajas es que Jupyter habla SQL esta extensión me permite hablar SQL entonces ya vamos a ver hablar también de bases de datos esta es la gran ventaja de Jupyter ustedes no necesitan hacer mucho simplemente tener un kernel y el cien no es el límite ah y además de estos vienen los cursos de DevOps y de Linux y de Cloud Computing que es otro tema que esos son presenciales esos no son en línea porque son más extensos pero todo el código y los apuntes van a estar en este formato los cursos de Cloud Computing se requieren de equipos muy pesados estamos hablando de máquinas Core i7 con al menos 8 núcleos y con al menos 16 gigas en RAM no es fácil hacer un curso en línea con esos requerimientos de hardware es por eso por lo que los estamos haciendo en vivo pero otra vez los apuntes van a ser así como los ven ustedes por acá entonces este es el principio yo espero ah y para el encuentro Pythonista estoy estoy haciendo todo lo necesario para el Pythonista 2018 para que nuestro amigo Fernando venga a México para que nos platique acerca de Jupiter vamos a ver vamos a ver si me sale vamos a ver si acepta la invitación para que en el siguiente encuentro lo tengamos aquí y nos pueda hablar de esta herramienta tan maravillosa y véanlo es colombiano no es ruso no es alemán no es chino un colombiano hizo esta herramienta un colombiano tuvo una idea y la llevó a cabo por favor no se sientan menos porque hablemos español si estamos haciendo estos cursos si estamos trabajando en estos es precisamente porque personas como él lo pudieron hacer echándole ganas entonces bueno lo dejamos aquí como les digo son cursos son webinars muy rápidos son webinars totalmente informales pero muy informativos y sobre todo introductorios mañana vamos a dar el webinar de Python yo creo que si me voy a echar las dos horas vamos a llegar hasta funciones y está enfocado a personas que no han programado entonces están cordialmente invitados y quienes quieran atender lo único que tienen que hacer es utilizar la misma liga que tienen en este momento eso sí solamente tengo 50 conexiones así que los primeros 50 son los que van a acceder al curso entonces les agradezco su tiempo de verdad es un placer poder compartir con ustedes y bueno esperen mucho más viene muchísimo más para 2018 y nos vemos mañana si Dios quiere muchas gracias y nos vemos en el próximo video